¡Suscríbete al canal! Yo te diría como rockero, rebelde, disruptivo, como venimos hablando de ese término, que consiste en una babucha, esa prenda IT, IT, instaladísima en nuestros placares, que tiene toda la onda, tiene lentejuelas, tiene letras en foil, en plateado, y en ese color verde seco, verde militar, y ahí empezamos las discusiones de qué verde es, significa hermosura, hermosura hecha una prenda. Por supuesto, lo acompañamos con una super campera, que tiene el detalle, ahí voy Rubén, ahí voy señor director, de la espalda. Este plateado que se nota a kilómetros, y que además tiene esta espalda magnífica, con todo ese brillo, con todas esas lentejuelas, realmente muy brillante, y el género que está por dentro es igual al de la babucha, y el de la remera, que acá les tengo también preparadas para mostrarles. Miren lo que es este remerón, que tiene mangas largas y podemos subirlas al nivel que nosotras deseemos, y el frente también con brillo, con plata, con lentejuelas. Así que, con esta onda tota rockera y rebelde, los invito a irnos a algún lado después del programa, ¿qué les parece? ¿Y a dónde podemos ir con vos con todos esos brillos? ¿A dónde vamos Nachito? Estamos con Ignacio en nuestra escuela de modelos, ¿cómo le va? Bien, a pesar de que me trataron de gato. ¡Epa! ¿De gato no? Arranco así la tarde porque la doctora me trató de gato. Pero, pero, escúchame, pero vamos a invitarla a salir, mirá los brillos que tiene. Vení, Batallés, vení. Voy a pedir públicamente disculpas. No quise tratarte como un gato. Un señor gato, puede ser. Un señor gato, pero no como... Ahora sí, ahora entonces continuamos. Perdón. Igual, igual está así al leopardado. Hay muchos estilos de gato. Estoy en tonos militares. En tonos militares, claro, para salir junto con Estelita Batallés. Es para camuflarme. Te van a faltar un poco de brillos para salir con Estela. Sí, no estoy de la altura, pero bueno. Bueno, viste que... Me puse el verde. Te va a llevar a lugares así como de más brillo. Che, qué lindo. Igual, este look me encanta. Vamos a mostrarlo. Me encanta la combinación. Estoy muy formado últimamente, ¿no? Estás muy masculino. Mirá, mirá qué look. Este machito muy lindo. Zapatitos. Este pantalón de vestir. Que ahora te voy a contar una novedad de Backup Goose. El jeans, el pantalón de vestir, perdón, de gabardina. El cinto y esta camisa que me encantó. ¿Viste la estampa? Qué buena que está. Porque es como que tiene un detallecito, pero... Me gustó la combinación del verde con los tonos de negro. Está muy buena. Bueno, eso es de la gente de Backup. Yo no hice nada en esto. Me dijeron, llévate esto que te va a quedar muy bien. Yo le dije, sí, todo me queda muy bien, pero esto me va a quedar mejor. Bueno, después de la humildad de mi compañerito Ignacio Antonioni, vamos a hablar de nuestra escuela de modelos. Bueno, hoy se incorporaron más chicos. Ya están complejos los cupos. Ahora sí. Sí, vamos a abrir, estuvimos hablando hoy, la inscripción para los cursos de abril. O sea que va a haber una nueva inscripción para los chicos que quieran comenzar en el mes de abril. Lo que vos te estás refiriendo es al curso básico, el teens, para aquellos chicos y chicas, por supuesto, entre 12 y 29 años. Pero la novedad del día de hoy tiene que ver con el curso de adultos. Porque, como dijimos la otra vez, comenzaron los cursos básicos. Y dentro de los cursos básicos está también el curso de adultos. Este curso de modelos e imagen personal para aquellas personas mayores de 30 años, exclusivamente mayores de 30 años, que quieren y están decididas a verse mejor. Me parece muy bien y que se animan. Yo voy a contar que la primera vez que abrimos esos cursos era para todas aquellas mamás que no las habían dejado cuando eran chicas y querían traer a sus hijas. Y dijimos, ok, estamos, es la oportunidad. Hoy la moda cambió un montón. Hoy ya los estereotipos de la modelo muy jovencita, muy alta, muy delgada y demás, eso ya quedó en el olvido. Hoy las modelos son mujeres normales, mujeres con curvas. Y abrimos un curso para mayores de 30 años que está más orientado a la imagen personal, pero que también tienen pasarela, también tienen desfile, también tienen fotografía. Y así pueden hacer sus buenas fotos, ¿no? Por supuesto, tienen todos los temas que forman parte de la formación de los modelos, pero sí está abordado, por eso es exclusivamente para los mayores de 30, porque hace mucho hincapié en la imagen personal, en la fotografía, no solo para, porque están en todo su derecho, por supuesto, de querer ser modelos, pero hay mucha gente que no quiere ser modelo, pero sí quiere ser un modelo en la vida, ¿no? Quiere verse mejor, quiere sacarse unas fotos con amigas y sentirse mejor, quiere aprender a alimentarse, quiere tener buenos hábitos, quiere aprender a maquillarse para una salida. Entonces, en este curso, que por supuesto, al final del curso, valga la redundancia, van a tener su certificado de fin de cursado, pero que van a adquirir muchas herramientas que le van a servir en el día a día, para el trabajo, para una salida con amigas, para muchas cosas. Y también voy a contar que se han acercado marcas interesadas, cuando se enteraron que teníamos grupos de mayores de 30, y las han invitado y han organizado desfiles y demás, y muchas chicas que, como decía Nacho, lo hacían por una cuestión personal, porque lo habían dejado como una etapa pasada, o como una etapa que ya no iba a ser, tuvieron sus primeros desfiles y llegaron a la pasarela, y bueno, hicieron realidad ese sueño que no habían podido cuando eran muy jóvenes, y bueno, que se animaron ahora y que pudieron. Hoy hay muchas campañas, mucho contenido de redes sociales, muchos desfiles que se hacen con mujeres reales y con mujeres mayores, hoy las marcas argentinas, y más que nada las boutiques rosarinas, muchas de las que están en el programa, no buscan chicas, y buscan señoras. O sea, lo que realmente quiere es una mujer que, cuando la otra persona, la otra mujer, se ve a la modelo, diga, bueno, yo me quiero parecer a eso, quiero ser como eso, no se ve reflejada en una chica de 15, 16 años, sino que busca una modelo más adulta. Cuando yo hablo de que en nuestra escuela de modelos desaparecieron los estereotipos de las modelos, es porque en realidad eso desapareció en el mundo. Hoy cualquier campaña que vemos de cualquier producto masivo, de cervezas, de gaseosas y demás, no vemos supermodelos, vemos de esta gente normal, de esta gente que nos cruzamos en la calle y demás, y que es esta gente que nos genera empatía. Bueno, el curso de mayores también sirve para eso, y el curso de mayores también tiene que ver con aceptar lo que nos devuelve el espejo, con aprender a mirarnos en el espejo y no a ver nuestros errores, sino a aprender a destacar aquellas cosas que nos hacen ver mejor, y levantar la autoestima y querernos más, que es lo que nos permite lucirnos mejor delante de todos. Estamos hablando mucho de las mujeres, pero hay que destacar que este curso para mayores de 30 también es para los varones, para los hombres mayores de 30, porque también es para ambos sexos, y vienen muchos varones. Yo te diría que en los últimos grupos estuvieron como muy parejos. Muy parejos, sí, y te diría que fueron más hombres que mujeres. Así que echa la invitación, también hablamos mucho de la mujer, que es la que por ahí elige más de estas cosas, pero sin dudas que últimamente los varones no se quedan atrás y están viniendo a este curso, y son los que más les gustan al final. Vamos a dar los contactos con la Escuela de Modelos Nachito. Por supuesto, a través de WhatsApp, al 3413138346, y si no, en Instagram, en el oficial de la agencia, que es GY Modelos OK, y si no, a través de Gustavo Janseschi. Allí, por supuesto, se enteran de todas las novedades, las capacitaciones, y en este caso, en específico, el curso para mayores de 30 años de imagen personal y modelos, por supuesto. Y como siempre decimos, a coro, vos podés ser modelo. De esta manera, cerramos nuestro programa de hoy. Antes de despedirnos, quiero agradecer por la fotografía de nuestro programa, que es de Fernando Giorgio. Podés seguirlo a través de Instagram como GiorgioStudio-PH. Quiero agradecer también a Taj Mahal, que me olvidé de dar la dirección. El último recomendado de Estelita, ese verde fantástico cargado de brillo, es de este lugar donde te vas a enamorar de la moda. Taj Mahal, con sus dos locales, en el Centro Comercial Palas Garden, en calle Córdoba, 1358. Entrando por Córdoba, o entrando por Corrientes, en el Centro Local 10 y Local 12, te vas a enamorar de la moda de Taj Mahal. Gracias a nuestro equipo de producción por acompañarnos durante todo este sábado. Gracias a ustedes por dejarnos entrar en sus casas. Nos despedimos. Que tengan una excelente semana. Hasta un nuevo Lucho Lucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!